chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego siguiente vídeo que vamos a subir aquí en canal le voy a mostrar cómo mi equipo y yo eliminamos lo que es al mega abominación tiene varios nombres aquí en el zombie mega abominación es una bestia zombie que se encuentra en la zona roja se utiliza para pues como vip se elimina tiene unas cuantas recompensas es un zombie jefe que pues a modo de enfrentar lo normal miren lo aquí abajo de modo de enfrentar lo normal puede ser algo caótico pero si hacen exactamente como lo que le mostré en el vídeo anterior con respecto a lo que es el glitch del juggernau es muy fácil de eliminar incluso sin el glitch simple y llanamente comprando un juggernau en la tienda este juggernau se pueden comprar en la tienda de la zona roja o zona nivel 3 cuesta 10.000 puntos de zombie y con un juggernau puedes eliminar lo que es a la mega abominación que es esta bestia que tiene tres cabezas que está aquí que es muy fácil de eliminar no es algo que de mucho problema por el punto es que cuando te enfrentas a él pues aparece mucho zombie por ejemplo aquí yo lo estoy eliminando modo vip pero él aparece así nomás tú entras a la zona roja y te lo puedes encontrar en cualquier lado si activas un vip dentro de la zona roja o zona nivel 3 te lo pueden poner a él como jefe de eliminación como te pueden poner un imitador como te pueden poner cualquier otro zombie de esos que son utilizados como vip pero si te lo enfrentas con tu arma normal debes potenciarla por lo menos al nivel 3 y mejorarla por lo menos al color morado y de ese modo tú y tu equipo disparándole mucho pueden eliminarlo en cuestión de algunos segundos pero pero con el juggernau con un solo juggernau que el juggernau tiene un tiempo de limitación como pueden ver aquí al aire no dura mucho el juggernau dura como no sé si son como 10 segundos o un poquito más de 10 segundos dura el juggernau pero con un juggernau puedes eliminar lo que es el mega abominación tanto en su nivel de vip como su nivel básico normal tiene el mismo efecto de vida así que le voy a dejar el gameplay aquí de fondo para que ustedes disfruten y vean más o menos como mi equipo y yo lo enfrentamos por ejemplo aquí estoy yo solo matándolo mi equipo están por otro lado la zona roja no es tan traigan como otros presumen o dicen la zona roja si tiene su dificultad claro está si vas a la zona roja sin potencial tu alma sin chaleco sin mejora sin bebida sin nada claro está que te van a reventar pero si potencias tu arma haces unos cuantos contratos antes de entrar a la zona roja para reunir dinero ir a tu máquina de pack a point y mejorarla y le pones algunos accesorios te bebes tus bebidas por lo menos juggernau velocidad y recarga rápida como pueden ver acá la que tengo si te equipas esas bebidas y potencias tu arma pues la zona roja después viene siendo lo mismo que una zona nivel 2 o la zona 1 es literalmente lo mismo porque tu arma es la que te va a ayudar según tu mejora que tenga y pues con el juggernau para enfrentar los jefes por ejemplo un vip o lo que es el mega abobinación eso es pan comido con el juggernau y más con el glitch si tu equipo de tres se lo equipan y enfrentan un mega abobinación eso es pan comido chico así que le voy a dejar el gameplay de fondo para que disfruten la partidita que jugamos los chicos y yo y nada no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos contenido que estamos pura activo estamos subiendo todo lo que tenga que ver con zombi falta un montonazo de contenido relacionado al zombi zombi viene súper potente y más en la primera temporada cuando hagan algunas actualizaciones y metan algunas mejoras que eso va a estar de puta madre chico así que lo dejo con el gameplay nos vemos y chao chao falta una falta una estamos en el nivel 3 aquí él sale con 3 obligatoriamente sale con 3 no no se pierde más que poner la otra y encontré una vaina de olve no hay que reunir unos cuantos son besitos aquí ven vamos a reunirlo yo le tiro la vaina de su presión no lo mate mira mira la bestia allá adelante dónde está mira la pie la carne listo va a sacar el perro igual comienza a tirar la vaina del juggernau papa que matemos al al tres cabeza ese ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay que volver a DMTR Objetivo de alto valor Me encanta ese término Solo hay que evitar ser uno de esos Aquí abajo Matamos No hold that way Zona marcada Envíenlo Dios Yo me paro ahora Y le enseño a ustedes Culero Hijo de su chingada madre Me reventaron Pero le di una madre a todo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esto cambiará la marea Suena de descenso marcada, veniendo Ok, no lo tienen Yo, esto es so simple Yo, this guy has a juggernaut Pissed Hostil reanimado, fuera, cambiando cargador Call it in again You guys want a juggernaut suit? Call it in again No, I'm good What's the glitch? No, I'm good No, I'm good No, lo completé. No podemos ir. Nos podemos ir, güey. Ya la completé. Qué cuntos. Esto está chido. Que funciona así. Es peor, eh. A4. Ah, verdad. Yo le iba a dedicar una bebida. Experimental.